Cristian, bueno, trabajando mucho siempre por los jubilados, porque ayer contábamos que increíble que lo primero que hace el ANSES es apelar este fallo de la justicia que beneficiaba a los jubilados. Es terrible. A ver, era una noticia que íbamos a esperar y que sabíamos que iba a pasar, que el ANSES en realidad debía apelar porque era una obligación. Más allá que es una cuestión política, acá es una voluntad política que debiera partir del mismo presidente de la nación en favor de los jubilados. A ver, esto hay que dejarlo bien claro. El fallo era de la Cámara de Seguridad Social, es decir, que era vía apelable a la Corte. Y nosotros creíamos y estábamos convencidos que lo iban a hacer, porque si hubiesen querido tener el favor para con los jubilados, si le quiere, a mí no me gusta el término el favor, pero si hubiesen querido tener el favor para con los jubilados, hubiesen hecho en la ley que salió aprobada por el Congreso, esa deferencia en ese momento y que se empiece a aplicar la eximisión total de ganancias para jubilados a partir del 2017. Pero eso no se hizo. ¿Vos sabés que yo hablé con gente del gobierno? Me dijeron, no, 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 pero no voy a salir al aire, no voy a salir al aire. Pero la filosofía que tienen ellos es esta. El jubilado paga ganancias después de 36.000 pesos aproximadamente. 38.300 pesos. 38.300 pesos, muy bien. Porque son seis haberes mínimos previsionales. Muy bien, 38.600. Dice, hay gente que está ganando eso mismo y que tiene que pagarse el colectivo para ir a trabajar, va a la fábrica, tiene que comer fuera de la casa, tiene que volver a la casa y ese hombre paga. Y el jubilado que ha dejado de tener esas responsabilidades no tiene por qué no pagar. Yo le decía, no, pero sigue pagando porque hace 30 años que paga. Sí, dice, pero si hay alguien que gana esa misma cifra y sigue trabajando y va toda la mañana a las 7 a trabajar en colectivo, ¿por qué uno sí y por qué otro no? Que no es una ganancia. Bueno, ahora, el que le dijo eso, Enrique, no sé quién es, pero es un ignorante de la Constitución Nacional. No quiso salir al aire, Cristian. Dijo, no, me van a tirar tomate cuando camine por la calle. Es un ignorante de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 14b de la Constitución Nacional habla que la jubilación debe ser un sustituto de la vera en actividad. Y por lo que se entiende, el trabajador en actividad, el trabajador, es el que hizo su contribución durante, por lo menos, como mínimo, 30 años de servicios pagando las retenciones debidas y, entre ellos, el impuesto a las ganancias. Y como la jubilación es el sustituto de la vera, esa jubilación no debe estar expuesto a el pago de ganancias, porque sería una doble imposición. Esto está más que refrendado. No se puede pretender que el jubilado pague dos veces el impuesto a las ganancias. Justamente por esa sustitución del haber, que tiene que tener un resguardo de equiparación entre el sueldo en actividad, a mí no me gusta llamar pasividad, pero entre el sueldo en actividad del trabajador y el sueldo del pasivo, que eso es el término que a mí no me gusta, pero que se usa mucho en la seguridad social. El jubilado no es un pasivo. Pero que se lo bajan, ¿no? No le escuché, perdón. Se lo bajan, Cristian, porque si ganas 60 trabajando, cuando pasas a ser jubilado ganas 40, 30 y pico. Mire, el nivel de confiscatoriedad se le llama a lo que el traspaso de estar trabajando a estar jubilado, estar activo a estar pasivo, es de un 50% promedio de lo que le puedan al jubilado en su faz, que, valga la redundancia, jubilado. Es decir, que de la noche a la mañana este adulto mayor se encuentra con que perdió casi el 50% de su haber. ¿Bien? Entonces, bien está en que toda la vida se aportó, toda la vida se pagó y contribuyó a la mejora del país a través del salario, que el salario tampoco debiera ser considerado como una ganancia. Pero ahí podemos, se puede discutir. Yo no soy una especialista en lo que es tributario, pero se puede discutir. Pero, sin dudas alguna, el salario del jubilado, el sueldo del jubilado, no es una ganancia. Y esto lo dejó bien claro el doctor Herrero y la doctora Dorado en el fallo de ayer. Pero que no son los únicos que ya antes se habían pronunciado a favor de los jubilados. Las justicias provinciales, las justicias, por ejemplo, en Paraná, un fallo hace un año atrás, más o menos, que también le daba la derecha al jubilado diciendo que, en ese caso particular, tampoco debía aplicarse ganancias. Entonces, la realidad es que, si bien esto es un fallo importantísimo porque marca un presidente y por lo que pregonamos, que el jubilado debe estar exento del pago de ganancias, no deja ser expectante lo que va a pasar en la Corte. Y ahí yo pongo el ojo en la bala. Muy bien. ¿Y qué crees que va a pasar en la Corte? Y bueno, esta composición de la Corte, no sé cómo va a resultar. Nosotros venimos de una... Si bien hay dos nuevos jueces que componen este nuevo tribunal, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar. Pero, Lega, claro, hace muy poquito, Enrique, hace muy poquito, en abril, diría yo, no me acuerdo la fecha, salió un fallo adverso a los jubilados por parte de la Corte. La Corte anterior tuvo una medida muy proteccionista, muy fuerte. De hecho, le impuso prácticamente al Congreso decirle que tenía que hacer la ley de movilidad. Falló a favor de los jubilados en los fallos de pagar o el IF. Bueno, con esta nueva composición, hace muy poquito, le dio una piña de knockout, le diría, a un grupo de jubilados que esto no salió a la luz. Y que donde, Enrique, yo pongo el ojo, más allá de que algunos de mis colegas dicen que ese fallo que le digo que fue adverso hace muy poco por el máximo tribunal, muchos de mis colegas dicen que fue ajustado al derecho, yo más pongo en la duda el guiño que le hizo la Corte a las ASJP. Porque en ese fallo se marca como una preponderancia de lo que pasó con la ASJP y el ahorro de los jubilados. Muy bien. Bueno, esperemos el fallo de la Corte Suprema, Cristian. Le digo que no va a ser fácil, y perdone con esto redondeo. No va a ser fácil porque esto va a demorar por lo menos dos años. ¿Dos años? ¿Tanto? A ver, cuando llega la Corte duerme en un cajón, ¿está? Y esto se puede llevar dos años. A lo mejor es la voluntad de la Corte, a lo mejor lo resuelve mañana. No creo. Pero esto se puede llevar por lo menos dos años más. Pero ¿y en esos dos años que le siguen descontando? Claro, porque en realidad esta medida no está firme. Si la ANSES apela, que es lo que nosotros creemos que ya dijo la ANSES que va a ser, esta medida no va a ser firme. Entonces, el máximo tribunal tal vez lo resuelve mañana. Pero esto es un lío muy grande porque suponete que no tarde dos años, que tarde un año. Sí. Y hay 300.000 jubilados que están pagando. Y la Corte dice que le van a tener que devolver ese dinero. No. A ver, este fallo es para un caso particular. Eso sí, eso está claro. Luego los otros van a tener que hacer juicio. Entonces, los abogados van a tener que invocar el fallo que salió de la Cámara. Pero no es un precedente firme hasta que la Corte no lo ratifique o rectifique. Claro. Y los tribunales inferiores pueden conocer o desconocer ese fallo. Claro, porque de hecho hay tribunales inferiores de primera instancia que han dicho que no corresponde, o que mejor dicho, corresponde que a los jubilados se les cuente ganancias. Porque hay fallos adversos. O sea, algunos que dicen a favor y otros que dicen a favor. Bueno, vamos a ver qué sale con la ley de Sánchez, de Fernando Sánchez y Lilita Carrió, ¿no? A ver si eso termina. Mire, ¿puedo o puedo ser suficaz con esto? Sí, sí. ¿Por qué Lilita Carrió no lo hizo en el momento en que la ley, en que la ley que no hace mucho se votó en el Congreso, eximía el pago de jubilados cuando otras plataformas de políticas o diputados de la oposición pedían que era la eximisión? Ella no dijo nada, se cayó la boca. Ahora es el oportunismo político para las próximas elecciones. Hay que hacer una lectura generalizada, porque el jubilado es el que vota. ¿Y sabe qué, Enrique? A mí me indigna que los políticos se llenen la boca hablando de los jubilados y a la hora de... para los votos, ¿no? Y a la hora después de darle un adentón o darle un derecho, se lo restringen. Se ponen muy mal. Totalmente de acuerdo. Como pasó con el 2 a 1, que se indignaron todos y salieron a gritar, y durante 12 años no lo trabajaron en el Congreso. Por eso. Durante los 12 años, ¿en qué en elismo? Que Lilita Carrión no me venga a decir, porque, discúlpeme, porque yo estoy adentro del Congreso y puedo ver los movimientos que pasan en el Congreso. Que Lilita Carrión no venga a decir qué es lo que va a corresponder lo más justo a los jubilados, cuando ella, en ningún momento de la discusión parlamentaria que hubo por las ganancias a los jubilados, se manifestó en contra. ¿Pero ahora el proyecto se va a tratar o cómo va a ser? No, aparentemente dicen, dicen, dicen que Lilita Carrión va a presentar un proyecto. Ya lo presentaron. Ya está presentado. Bueno, ya lo presentaron. Nosotros también vamos a presentar un proyecto parecido, donde ya lo hemos pedido antes y donde no han tenido voluntad política ni siquiera de tratarlo. Hay un montón de proyectos que hoy se están llenando la boca, lo oficializa para ver si hacen bandera, y no lo tratan ni siquiera en el Congreso, no solo esto de ganancias, otros. O sea, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un seguimiento para ver qué pasa con este proyecto, hay que estar atentos entonces. Claro, claro, claro. Lamentablemente son políticos. Muy bien, pero suerte que te tenemos ahí a vos, Cristian González de Alessandro, para la pelea, para la pelea justa. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, un placer enorme. Gracias. Hasta luego.